Roma Seguimos con Historia del Arte y vamos a hablar sobre Roma, la continuidad clásica. Si algo define con acierto la aportación del arte romano a la historia, es su empuje decisivo a la continuación del arte clásico. Roma hereda muchos elementos culturales del arte griego, desde su misma religión y los dioses del Olimpo, hasta su concepto del arte. Su predisposición natural a ese mundo del pensamiento, de las letras y la expresión plástica siempre quedará enlastrado por una visión de la vida caracterizada por su pragmatismo. Por eso la civilización romana admirará con un cierto complejo de inferioridad los logros de la cultura clásica y cuando llegue el momento de su conquista sabrá hacer la suya. Esa es su verdadera aportación, su capacidad de asimilación por un lado, pero sobre todo su capacidad de difusión, que de otra manera no se hubiera producido. Hablemos sobre Etruria y la Magna Grecia. Un primer paso en este proceso de asimilación cultural lo dan los romanos con la conquista de Etruria. Ya en este entorno existe una clara influencia del arte griego, difundido desde las colonias griegas de la Magna Grecia al sur de Italia. Pero además, el arte etrusco también tiene un sello propio, muchos de cuyos aspectos esenciales también serán asimilados por la civilización romana. La expansión de Roma por todo el Mediterráneo hará de Roma una unidad política y administrativa, de un poder como no había habido otro igual en la antigüedad. Ese poderío servirá para adoptar con una gran capacidad de síntesis las formas culturales del mundo clásico y posteriormente a través de su exportación a todo lo largo y ancho del imperio, para convertir el arte clásico en una propuesta universal, cuyos valores se repiten cíclicamente a lo largo de toda la historia y hasta nuestros días. Hablemos sobre la personalidad del arte romano. Sería un error pensar en el arte romano como una simple imitación del arte griego. Es cierto que en lo referente al ámbito de las artes plásticas, el arte romano copia con bastante descaro fórmulas artísticas, cánones e iconografías del arte griego. Entre otras cosas porque era habitual una verdadera rapiña de obras y artistas que eran llevados a Roma a continuar el mismo trabajo que hacían en Grecia. Pero también es igualmente cierto que la personalidad romana terminó imponiéndose en un estilo con identidad, no ya sólo en el terreno del retrato, el relieve o el mosaico romanos. Obras extraordinarias que señalan ya un rasgo singular e inconfundible, sino sobre todo en el campo referido a la arquitectura y las obras de ingeniería. Acueducto de Tarragona, donde los romanos alcanzaron cotas de monumentalidad y perfección técnica que tardarían siglos en repetirse. Roma, superada una primera fase de colonización y expansión de la península itálica, inicia un periodo de dominio hacia el exterior, que a lo largo de los siglos III y II a.C. la convertirán en dueña del ámbito mediterráneo. Su cronología o periodicación artística será mucho más compacta que en el arte griego, ya que los cambios estéticos son escasos y sobre pautas muy fijas. Una primera clasificación global distinguiría dos grandes periódicos históricos. El periodo republicano, el siglo II a.C. hasta el 31 a.C. Y la época imperial, con su primera y segunda fase. En la primera fase, propiamente imperial, 31 a.C. hasta el 193 d.C. Y la segunda fase, bajo imperial, del 193 al 395. Hablemos de los orígenes y las principales fuentes del arte romano. Aunque las influencias que enriquecieron el arte romano fueron tantas como tendencias artísticas, encontraron en sus territorios conquistados dos son las aportaciones que marcarán a lo largo de toda su historia la importancia del arte romano. Por un lado, el legado irresistible del arte griego y por otro, el del arte etrusco. Menos relevante, si se quiere, pero mucho más próximo en el espacio y anterior en el tiempo. Los romanos heredan del arte etrusco su inclinación al realismo que se manifestará sobre todo en los retratos y los relieves romanos. Su devoción por el tema funerario que dará lugar al retrato funerario tan característico. Un modelo primitivo de templo religioso que servirá de sustrato al modelo romano y en general una tendencia al arte popular y sencillo tan acorde con la mentalidad romana. Del arte griego, los romanos heredan la esencia misma del clasicismo tanto desde el punto de vista iconográfico como desde el punto de vista formal. No sólo en lo relativo a concepciones plásticas y cánones escultóricos, sino en la asimilación de los órdenes clásicos y de modelos ornamentales característicos en el ámbito de la arquitectura. Luego, por tanto, hay una influencia etrusca. En el entorno de la Toscana, en la vieja Etruria, se localizaba el pueblo de los etruscos, una civilización cuyo desarrollo cultural y artístico influirá decisivamente en el arte romano. El arte etrusco combina el alcance de la influencia griega procedente de la Magna Grecia y su propio criterio cultural, marcado por el protagonismo dado al mundo de Ultratumba y del que podrían destacarse la sencillez en los temas, que elevan el asunto cotidiano a la categoría de arte y su notorio realismo que marcará una huella permanente en la escultura romana. Podemos establecer su cronología entre los siglos VII al IV a.C., siendo durante ese siglo IV cuando se alcanza su mayor momento de apogeo cultural y artístico. El mejor ejemplo de la personalidad cultural y constructiva etrusca son sus tumbas. Un pueblo tan inclinado por el culto a los muertos hará de sus enterramientos obras excavadas de auténtica ingeniería, sorprendentes además por la riqueza y el lujo de los objetos encontrados y por el repertorio decorativo de piezas escultóricas y pintura. Igualmente, singulares resultan los templos. Estos entroncan con las tradicionales constructivas locales y no adoptan elementos de influencia foránea, ni siquiera griega. Su personalidad se manifiesta en la utilización de materiales tradicionales. Asimismo, su disposición espacial y la distribución de sus elementos constructivos es distinta. El tempo etrusco se levanta sobre un podio, con una escalinata frontal, una única sala o cela, una fachada columnada de orden toscano, tejados a dos aguas, frontón hueco y una decoración a base de relieves y esculturas en barro, que se aglomeran en los aleros y en el culmen o viga principal. Las tumbas etruscas alcanzan una importancia para este pueblo equivalente a la devoción que, como ya se ha explicado, rendían los etruscos a sus antepasados. Por ello, y porque además se trata de espacios reservados a las clases aristocráticas, no deben extrañar que se conviertan en lugares donde abundan los objetos preciosos y las decoraciones abundantes. Es una forma de recrear un entorno acorde con la categoría social del difunto, para que lo viva igualmente en su otra vida de ultratumba y para ambientar también los festejos que se celebraban con motivo del fallecimiento de un ser querido. La escultura romana va a tener su manifestación más genuina en el retrato. Su principal característica es el realismo con el que trata las figuras. Es este aspecto justamente en el que el arte romano hereda de los etruscos que experimentados en el retrato funerario había de ser de mayor verismo y alcanzan un nivel de autenticidad en sus obras muy destacado. En cuanto a la arquitectura, hay unas características generales. La arquitectura romana es heredada, en cierta medida, de las influencias griegas y en menor proporción del arte etrusco, pero a pesar de todo, Roma fue capaz de desarrollar un panorama arquitectónico de enorme personalidad y de una extraordinaria importancia en el conjunto de toda la historia de la arquitectura. Entre sus rasgos más sobresalientes deberíamos destacar su monumentalidad, su funcionalidad, sus avances técnicos y su diversidad. De la tradición griega queda una inclinación por la ordenación de los espacios, la simetría de las construcciones y la utilización de los órdenes clásicos y algunos otros elementos ornamentales. Pero cambia totalmente su sentido de la proporción, abocado ahora a construcciones de grandes dimensiones, colosales incluso, como manifestación propagandística del poder del imperio. Su arquitectura es funcional, es también un arte útil, eminentemente funcional, algo muy ligado a la mentalidad pragmática del romano. Esta característica explica, por una parte, el desarrollo de numerosos avances técnicos en los procesos constructivos y en la solución de complejas obras de ingeniería. En este sentido, destaca la arquitectura romana por el desenfadado, con el que levanta bóvedas de cañón y de arista, cúpulas a veces muy complejas por sus enormes dimensiones y arcos de varios tipos, aunque predominantemente de medio punto, así como por la construcción de puentes, acueductos, calzadas, saneamientos urbanos, etc., donde mostraron su pericia técnica y su imaginación. La otra consecuencia del carácter útil de la arquitectura romana se manifiesta en la enorme variedad de edificios que diseñaron para cubrir todas las necesidades que planteaba una sociedad compleja como fue la suya. Desde edificios religiosos, en los que se desarrollaron muy diversas soluciones, hasta edificios de diversión variadísimos, como circos, teatros, anfiteatros, etc., pasando por edificios singulares, pero que tendrán una proyección tremenda en el futuro, caso de las basílicas o construcciones de carácter conmemorativo, como los arcos de triunfo y las columnas. Las basílicas eran edificios con un esquema constructivo característico, muy sencillo, en el que se combina la monumentalidad, la simplicidad y la simetría en la concepción de los espacios, por lo que resulta un modelo muy apropiado a la mentalidad arquitectónica de los romanos. En realidad, se trataba de una sala rectangular en la que, por tanto, prevalecía el sentido del eje longitudinal. Dividía en tres naves o pasillos separados entre sí por filas de columnas, y en la que la nave central siempre es más ancha y más alta que las laterales. Con ello se acentúa el eje axial en el conjunto del espacio y, además, como sobresale en altura, permite la iluminación de toda la sala. Es, por tanto, una concepción arquitectónica muy funcional y práctica, porque permite la amplitud de espacios sin demasiados accidentes visuales y perfectamente iluminados. La basílica se utilizó, habitualmente en Roma, con múltiples funciones. Bolsas de comercio, salas administrativas y, más frecuentemente, como tribunales de justicia. Pero será con la legalización del cristianismo cuando la basílica adquiere su destino más conocido. La nueva religión carecía de un arquetipo de templo, pero vio en el aprovechamiento de las basílicas un perfecto modelo a su concepción religiosa y a sus rituales, porque la basílica permitía la congregación de muchas personas, que además podían participar directamente en los oficios religiosos, porque, al no ser un espacio compartimentado, permitía la participación de todos. Tenía incluso su elemento de carácter simbólico en la disposición de la nave central, que más grande, iluminada desde lo alto y con su altar al final del pasillo, reproducía alegóricamente un camino hacia Dios. Hablemos de la escultura y el predominio realista. La escultura romana se mueve entre la admiración por el legado clásico del arte griego y el interés por hacer de la escultura un elemento de representación realista y que pueda tener un aprovechamiento práctico. Por ello, la escultura romana se dedica, en buena medida, por una parte, a copiar muchas de las obras más conocidas del arte griego y también a imitarlas y, por otro lado, a desarrollar una expresión singular de su plástica escultórica que puede servir para conmemorar la aportación de su civilización a la historia. El retrato y el relieve. Tanto uno como otro tienen como fundamento el realismo, heredado de la escultura funeraria etrusca, cuya tradición se prolonga a largo tiempo en el arte romano y es, además, un buen ejemplo del talante artístico de este pueblo, pues no deja de ser una forma de darle un valor práctico a la expresión plástica. El retrato inmortalizará la imagen de muchos de los magistrados y patricios de época republicana y, por supuesto, de los emperadores en época imperial, sin olvidar otros personajes no menos influyentes como emperatrices, lugartenientes, herederos, amantes y también personajes anónimos que igualmente han llegado hasta nosotros. El relieve, por su parte, graba en la piedra para siempre hechos de armas, conquistas y campañas que fueron ampliando las fronteras del imperio. Los escultores romanos alcanzaron un nivel de calidad técnica difícilmente igualable. En el caso del retrato destaca la perfección de los rasgos y de la fisonomía de los personajes y algo más difícil de conseguir su profundidad psicológica. En este sentido, la tradición de las imagis mayorum o mascarillas con las que se obtenía la imagen precisa del difunto del que iba a realizar su retrato funerario ya desde época etrusca contribuyó mucho a perfeccionar las técnicas realistas del retrato. El relieve sorprende por su detallismo y precisión en el modelado. Su ritmo compositivo producto de una enorme variedad de soluciones plásticas en posturas, disposiciones, composiciones en la obra y su capacidad perspectiva mediante la técnica que hará famoso a Donatello el stachicato es decir el diferente volumen con el que sobresale el bulto de cada parte del relieve lo que propicia la ilusión óptica de diferenciar varios planos de profundidad o de perspectiva. Hablemos de la pintura las artes del color la importancia de las artes del color en el arte romano fue muy notable porque fue muy abundante la decoración de muros y pavimentos a base de mosaicos y pintura mural y porque sabemos también de la existencia de la pintura de caballete como ocurriera en caso de la escultura la pintura la pintura en general y también el mosaico vivieron fundamentalmente de la influencia griega y más concretamente de su último periodo el helenístico si bien el arte romano también en este ámbito subo su aportación particular hasta darle un carácter propio se advierte en el caso del mosaico utilizado como pavimento y en el ámbito de la pintura con el desarrollo de técnicas propias y por el auge de una serie de estilos los famosos cuatro estilos pompeyanos que marcan la evolución plástica de la pintura romana conocida no obstante ocurre en las artes del color el arte romano lo mismo que pasará en las del arte griego que su estudio se haya enormemente restringido por la escasez de obras conservadas apenas ha llegado a nosotros pintura que no sea mural de esta restos muy fragmentados y limitados a los encontrados en Roma y sobre todo a los que la fortuna permitió conservar primero y descubrir después en Herculano y Pompeya como consecuencia de la famosa erupción del Vesubio siglo I a.C. la característica de la pintura romana mural es la única como decimos de la que quedan restos para poder estudiarla un carácter decorativo y ornamental utilizada preferentemente para decorar los interiores de las casas pudientes y como recurso además para encubrir la pobreza de los manpuestos tiene por ello iconográficamente un carácter profano y suele tratar temas mundanos y poco trascendentes técnicamente es una pintura que desarrolla con sabiduría referentes plásticos de calidad como la utilización de perspectivas geométricas un juego alegre del color aplicación de veladuras para acentuar los brillos de luz e incluso en ocasiones sorprende por el atrevimiento y la frescura en la aplicación de pinceladas de mancha estructuralmente a veces abusa de composiciones un tanto rígidas y teatrales hablemos de los cuatro estilos pompeyanos las obras de pintura mural romana encontradas son escasas y la mayoría de las que se han conservado se descubrieron en los restos sepultados por la ceniza de las ciudades de Herculano y Pompeya su estudio ha permitido distinguir hasta cuatro estilos diferentes los llamados cuatro estilos pompeyanos el mosaico el estudio del mosaico en Roma trata preferentemente de los suelos decorados en opus telesatum es decir a base de teselas unos cubos de forma más o menos regular de medio centímetro a un centímetro y medio aproximadamente cortados a partir de materiales diversos estos materiales consistían por lo general en mármoles blancos negros o de colores y otras piedras y azulejos pero a veces también se recurría al vidrio transparente y coloreado o bien al esmalto que es un vidrio opaco o a la cerámica para los detalles se cortaban teselas más pequeñas y de otras formas estas se colocaban lo más juntas posible en un lecho de mortero fino húmedo sobre una base sólida cuando la capa de mortero se había secado se rellenaban los intesticios entre las teselas con mortero fino líquido y cuando este se había secado se procedía a limpiar y pulir el mosaico y pulir que no se había secado y lo más que no se había secado y lo más que no se había secado